Para que usted pueda utilizarlo en casos de emergencia. Ahorita que de repente llegue alguien ahí a su casa, no la ve en los partidos y se queda. Allá, ya no lo va a tirar al suelo. Pasa colchonada. Tiene la tela más fresca que ha existido en toda Centroamérica. El sistema Cotton Fresh. Ajá. ¿Qué más puedo decirle? Seis años de garantía. Por decreto de fábrica. ¿Qué le parece? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de cama? ¿Tú bien? ¿Ahora sí? ¿Dani? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dani! ¿A quién le vas a dar la cama? Ahora mismo veremos. ¡Ay, ay, ay! ¿Ah? ¡Oye, a qué, a qué, a qué, a qué! ¡Alto, alto, alto! Está diciendo la licenciada Fanny que hagamos el tradicional... Para mí es un sufrimiento ese. Ya saben ustedes cuál es el tradicional sufrimiento, ¿verdad? Tres boletos, o tres números... ¡Nos, o tres números! ¡Nos, o tres números! ¡Ajá! ¡Directo! El sorteo del sufrimiento lo sufrimiento! ¡Dani, vayan! ¡Primero eliminado! ¡No! ¡No! Bueno, bueno, ¿qué sea ese ganador? ¡Sí! ¿Qué dicen? ¡Sí! Muy bien, dijeron que sí entonces, ¿vale? el público el que manda aquí el tercero y un solo muy bien ya lo tiene quiere cambiarlo o está bien ahí vaya pues lo puedo quitar aquí para que no haya gracias nada por aquí nada por aquí ahí está y el número es ay 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 el cinco el seis ay Jesús ¿quién ahora sí? ahora sí ahora sí número 57 57 en la lista y es Vincor Zavara de la Power FM oh que sabroso le dicen a Vincor Toma Vincor ¡Venga Vincor! Estrénela hoy o sea que si Vincor ya ha comprado otra cama capaz se va a palmutear ¡Segundo eliminado! ¡Hasta el tercero! ¡Hasta la tercera cama! ¡Hasta la tercera cama!